Ya cada uno ha tomado la ruta Y que a su criterio era la mejor Si es que ahora solo paro con las lucas De hecho es porque me tratan mejor De hecho es porque me tratan mejor Con ellas bailo, regresa el solo cantor Si es que uno se apruebe y se echa y se acabó Nunca se ofada porque ayer Llegaste tarde y con frío en la piel se le quedó Si aquí todas las chicas fueran como las lucas Habían tantos fracasos de amor Ellas no son guachapas como algunas pitugas Que con mi gente suelen lograrlo todo Que con mi gente suelen lograrlo todo Oh no, 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 no Ni botella es bailo, regresa el solo cantor Si es que uno se apruebe y se echaba y se acabó Nunca se enfadan porque ayer Llegaste tarde y con frío que también te alejé Oh, 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 oh Oh, 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 oh